y hola qué tal chicos cómo están bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más para el canal el día de hoy chicos vamos a estar hablando sobre los nuevos cambios que le acaban de hacer a goku y a freezer duales les acaban de hacer un bufeo bastante bueno si no saben que es un bufeo les acaban de mejorar los acaban de potenciar que le acaban de hacer cambios para bien a estos personajes en otras palabras los acaban de chetar chicos y en el cual chicos empezamos primeramente porque el juego nos acaba de regalar mil cronocristales si no sabes de esto o no has entrado al juego por favor hazlo y reclama tus mil cronocristales gratuitos porque el juego nos acaba de regalar tanto por los cinco años que el juego lleva en pie que la verdad es bastante tiempo y también por las descargas masivas como pocas personas saben este juego no estaba todavía salido para todo la tan si tú quieres jugar este juego tienes que hacerlo por medio o vía bpn y justamente por eso empecé a subir vídeos para subir unos tutoriales de cómo explicarte para que puedas jugar tanto por la pc tanto con bpn si es que el juego no te salía y si eres nuevo y acabas de encontrar mi vídeo por primera vez puedes cargarte el juego tranquilamente subo contenido de este tiene que bien chicos acá nos encontramos con las habilidades de goku y freezer y si chicos estos personajes tenían unos pequeños errores que se hicieron bastante visibles en cuanto yo fui jugando con ellos y también me fui dando cuenta en el cual por ejemplo cuando estábamos con goku el dropeo de cartas no era tan bueno y el daño que hacía pues no era tampoco tan bueno en comparación a freezer su dropeo de cartas era un poco mejor el daño que hace freezer es evidente a comparación de goku y pues acá justamente nos dicen y nos sobresaltan el contador rising rush es difícil de activar bajo ciertas circunstancias y si debido a la falta de capacidad de supervivencia este personaje es derrotado muy rápido o a menudo al principio de las batallas y si les doy bastante la razón porque la defensa que tiene es un poco xd y lo siguiente que también nos sobresaltan y es que este personaje carece de capacidades de combo justamente lo que se acaba les acabo de hablar porque por ejemplo cuando hacíamos el cambio de freezer a goku eso era un poco troll porque el dropeo de cartas era muy lento y a veces como que muy malo porque tardaba muchísimo y acá nos comentan sabíamos que abordar estos problemas implicaría tomar medidas considerables por lo que se discutieron a fondo internamente y también nos dice al final se decidió que también se deben realizar cambios para brindar una mayor satisfacción a todos los jugadores que se sumaron a la celebración del aniversario y adquirieron a este personaje muchas gracias y aquí chicos en estas tablas podemos ver y tenemos todos los cambios que le han hecho a estos personajes vamos a empezar por goku y vamos a empezar en orden el cual nos dice sobre la activación de artes especiales adicción roba una carta aleatoriamente eso está bastante bueno se activa hasta dos veces y también abajo nos dice de que aumenta la velocidad de extracción de la propia carta en artes y nivel 1 durante 5 a 10 conteos de temporizador eso está bastante pero bastante ope porque prácticamente esto era lo que le faltaba a estos personajes y aquí empezamos ojito cuando la etiqueta cambia freezer restaura el indicador de fuga el vanish para poder esquivar propio hasta en un 70 por ciento ahora chicos vamos a enfocar en la siguiente que nos dice cuando la etiqueta cambia freezer adicción restaura el indicador de fuga el vanish propio hasta en un 70 por ciento cuando dicen la fuga significa cuando vamos a hacer el vanish para poder esquivar o sea la barra del medidor se va a prácticamente llenar casi toda acá también nos explica de que cuando comienza la batalla o con este personaje ingresa al campo de batalla de primero vamos a tener una adicción de menos 10 de corto a las artes o sea a las cartas en el cual va a estar bastante bueno y en el cual acá nos dice que vamos a poder obtener de menos 10 de corto de artes a los movimientos especiales o sea las cartas azul van a costar menos 10 cosa que está bastante pero bastante bien en el cual no se puede cancelar acá también nos está diciendo lo siguiente cuando este personaje entra al campo de batalla nos dice que nos va a estar reduciendo el daño recibido hasta en un 10% durante 15 contadores que tampoco se puede cancelar se activa solamente una vez al inicio de entrar a batalla para que me entiendan un poco más sencillo cada vez que metamos a los duales y goku entra a la batalla por primera vez que solamente se va a activar ese menos 10 de daño recibido aparte que cada vez que entre goku vamos a estar reduciendo el enemigo un 25 de aquí para que si no la combos pan eres tú y de ser la cita del pastel vamos a estar destruyendo le una carta aleatoriamente dios eso va a ser un poco molesto porque por ejemplo así pensamos que tal vez eres un black rose a ultra y tienes una verde y un azul cualquiera de las dos cartas que te rompamos bueno que te rompan los duales va a ser un poco molesto demasiado también chicos les hago un apartado para invitarles a este sensual hermoso y precioso disco link abajo en la descripción de todos los vídeos y si pues aparte de charlar con muchas personas compartir lo que te gusta y muchas cosas más como por ejemplo hablarnos de ti y también tenemos un canal de roles en el cual esto puedes elegir los roles que tú quieras de acuerdo a los juegos que tú juegas fortnite en shin impact my craft como también de los países donde tú eres y si también te puedes topar con gente que juega dragon ball legends también tenemos sensuales moderadores y también si te haces miembro tanto de youtube como suscriptor de twitch vas a tener un rol que te distingan entre los demás y si chicos también contamos con canales de llamada en el cual tú puedes entrar y pedir la música que tú quieras como por ejemplo ahorita mismo encontramos en general que está el papa sin san y di dar uso y mano calo que viene a ser uno de mis moderadores del disco y también el canal de dragon ball y después compartimos data sobre las cosas que van a venir en el juego ahora sí continuemos con el vídeo y de último chicos con goku acá nos dice de que según la cantidad de veces que este personaje ha cambiado a goku cada vez que regresemos de freezer a goku acá nos dice que un cambio va a estar aumentando 20% el daño infligido en el cual no se va a poder cancelar ojito con eso en el cual el primer cambio que nosotros hagamos de freezer a goku va a estar aumentando de 20 a 30% el daño infligido y no se va a poder cancelar ojito con eso cuando hagamos el segundo cambio cuando volvamos de nuevo de freezer a goku vamos a aumentar el daño de 40 a 50 por ciento muchísimo pero muchísimo si nos podemos pensarlo así es que es demasiado es exagerado creo que un 50% y esto me recuerda muchísimo al de los duales de gt pero que prácticamente también tienen esto si no me equivoco si no mal recuerdo cosa bastante buena porque era lo que les hacía falta estos duales estos duales deberían hacer muchísimo daño y justamente estos cambios que le están haciendo van como anillo al dedo y ahora vamos con lo de freezer con lo de freezer viene a ser un poco más poco este ajuste me gusta a muchos chicos porque acá nos dice cuando la etiqueta cambia goku vamos a estar robando una carta de strike y a continuación vamos a estar restaurando la salud de la voz a la vida propia un 20% y aparte el kit de un 25 a 40 de aquí o sea eso es bastante alto prácticamente la mitad para poder seguir haciendo más combo o poder seguir dropeando y acá también nos dice que cada vez que entre freezer a la batalla nos va a estar restando menos 3 de costos a las cartas tanto de strike como de blast y no se va a poder cancelar así que es un efecto que siempre va a estar ahí aparte nos dice chicos de que cada vez que este personaje entra al campo de batalla a nos va a estar dando una restauración de aquí propio en 25 que es bastante también un 20% más de daño infligido a la etiqueta representantes del universo tanto a jiren como que away y también acá será durante 20 conteos vamos a tener durante 20 conteos 20% más de daño infligido ojo con eso recuerden que sólo salidos de la etiqueta representante del universo también vamos a poder reducir al enemigo 25 de aquí igual que con goku y también vamos a poder destruirle una carta aleatoriamente así que eso está bastante bueno y bastante molesto tonto y sensual freezer bien chicos acá viene la cereza del pastel lo más importante de este vídeo y acá nos dice los ajustes a ambos personajes cuando el enemigo activa la cadena devastadora mientras este personaje está en espera 1 reduce el recuento de sustituciones propias en 7 segundos bastante cancela los efectos de mejora del enemigo o sea nuestro o sea el oponente prácticamente no se va a poder buffear nada que ese enemigo literalmente tenga mejoras digamos que tiene un gohan bestia en batalla que al tirar una cadena se vuelve zombie verdad pero en un caso que sea un gogeta blue pues obviamente lo va a matar por el anti zombie que se aplica el gogeta blue ultra al tirar una cadena qué pasa si usted en su equipo lleva los duales goku y freezer pues lo que pasa es que se quitan 7 contadores y limpian de todos los buffos que tenga gogeta entonces ese buffo de anti zombie se lo quitarían entonces ya la cadena no tendría ese efecto de anti zombie entonces el gohan bestia sobreviviría porque tendría todavía su zombie eso es ves y así pasa con todos los rivales con cualquier enemigo ya me entiendo sea cualquier personaje que tire cadena al momento de tirarla y si ellos están en la banca menos siete contadores y lo van a limpiar le van a limpiar todos los buffos que tenga o sea va a ser un rising sin buffo de daño literal va a ser con el daño simplemente puro que tenga el personaje lo siguiente acá nos dice cuando se activa el contador de racing rush va a ser combinable con cartas de especial move yo justamente hice un show que les voy a estar dejando una etiqueta por la parte de arriba o sea prácticamente el enemigo me tiró la cadena y tenía una carta azul yo pensé que eso era combinable y quedé con cara de payaso porque como dije en el showcase el personaje tardó bueno mis personajes tardaron demasiado en pues combinar porque debe ser como un cover de que pues de cada vez que hacemos un cobro ustedes saben que tenemos una carta azul se hace automáticamente pero con estos personajes no se podía y ahora se va a poder ojo que ojito con eso y llegando a lo final de la tabla chicos acá nos dice cada vez que el enemigo usa una tarjeta de movimiento especial ultimate o awaken art mientras este personaje está en campo de batalla nos va a dar lo siguiente anula los factores de elementos desfavorables por daño sostenido durante cinco conteos bastante bueno en el cual se va a poder activar hasta tres veces lo siguiente cancela las propias degradaciones de atributos y adicciones anormales ustedes saben que por ejemplo voy a ponerle de ejemplo a pan ya que away de que cada vez que con su verde pues nos pone muchos despotenciadores pues prácticamente con los duales les va a valer porque no vamos a poder hacer eso acá algo que literalmente me recordó mucho pan de que acá nos dice acorta las cuentas de sustitución de los aliados en cinco segundos o bueno en cinco y eso está bastante roto porque vamos a poder hacer cambios más rápido es para defender a los duales simplemente o si queremos por seguir cambiando o continuando con el tropeo de cartas que cosa que está bastante pero bastante bueno y ojo de piojo con los que nos dice al final si hay un miembro de batalla han derrotado con este personaje entre el campo de batalla acorta el reencuentro de sustituciones de aliados en 2 a 3 segundos bueno si lo quieren tomar así ya que los duales nos van a ayudar porque vamos a estar en un ya que vamos a estar en un constante cambio de personajes y de aliados así que es bastante bueno para hacer combos bastante largos y más duraderos y acá nos dice al final ya con respecto a los futuros personajes de leyes límite nos dice si bien todavía estamos en las primeras etapas de discusión actualmente se está considerando algún medio para agregar un valor único a los personajes de leyes límite similar a habilidades ultra para personajes ultra ojito con eso sí porque se han muchas personas saben y tal vez hacen esto de que a veces no le tiran el banner de los duales porque saben que black ultra es muchísimo mejor y está por encima de los duales y si ahora con este cambio bueno que le van a hacer a los futuros leyes límites van a tener una habilidad única que los distinga más de los ultra y acá nos dice tengan la seguridad de que cualquier adicción se realizará también a los personajes existentes de leyes límite o sea prácticamente a los leyes límites que tenemos también les van a agregar una habilidad especial y única que separe tanto a los leyes como los ultra y acá nos dice se nos será más información cuando esté disponible el equipo directivo está trabajando arduamente para brindar aún más diversión y emoción a todos nuestros jugadores cada cambio que han hecho los duales y dios están muy pero muy pero muy rotos y vaya que ahora sí va a ser un poco más divertido jugar con estos personajes porque las cosas que le han agregado todos los cambios son para bien qué bueno que el equipo de leyes se preocupe de verdad eso es lo que me gusta mucho este juego que escucha la comunidad que se da cuenta de los errores que mejora y eso es bastante bueno y bastante bonito y pues que más decirles chicos espero que también les haya informado a ustedes para que y más tienen los duales para que pues aprovechen y disfruten también mucho porque seguramente han topado y han sentido todos estos mismos errores con los duales por ejemplo con el europeo de cartas con el tema de los combos y demás que más decirles llegamos al final del vídeo espero que les haya gustado mucho saben que me apoya mucho con una manito arriba suscríbete si no te has suscrito y hasta el siguiente vídeo recuerda duerme bien come temprano no te desveles tanto toma bastante agüita y hasta el siguiente vídeo un abrazo fuerte y bye y